Miles de personas asistieron a los tres días de actividades programadas para la versión número 23 del Festival Internacional de la Música Mexicana que se realizó este 20, 21 y 22 de febrero en la Villa Entre Lagos de la Comuna de Puyegüe. Tras tres etapas clasificatorias, el jurado determinó que Daniel Wenulev obtuviera el tercer lugar con un premio de 500 mil pesos. El segundo lugar recayó en Susi Paredes con un premio de 1 millón 300 mil pesos, mientras que el primer lugar fue para la intérprete Osornina, Grace Cerro, que se adjudicó 3 millones de pesos. Además, el puyegüino Sebastián Havert se consagró como el artista más popular y se llevó un premio de 300 mil pesos. En tanto, Susan Villagran, Mónica Briseño y Carolina Becerra recibieron 100 mil pesos cada una como premio al esfuerzo. La alcaldesa de Puyegüe, María Jimena Núñez, junto con manifestar su felicidad tras este nuevo certamen, felicitó a todos los participantes y dijo que esta versión número 23 del Festival permite que Puyegüe salga al mundo a través de la música y la hermandad con México. Puyegüe sale al mundo una vez más a través de la música, a través del hermanamiento con México, México, un país que queremos tanto y además agradecer a todos, a todos los cantantes que llegaron. Todos, bueno, era ganador de ganadores, entonces era un año súper complicado porque tenía que elegir el jurado lo mejor, entre lo mejor. La mayoría de los chiquillos que vino había ganado el festival en algún año, entonces es complicado. A veces dejar a todos contentos y conformes, pero yo creo que justo y buen lugar para Irene Serro, una gran artista. Por su parte, la ganadora del Festival Internacional de la Música Mexicana, Grace Serro, dijo sentirse orgullosa de obtener el primer lugar en la categoría ganador de ganadores. Bueno, representa la ciudad de Osorno, la leche y la carne, nunca me voy a cansar de decirlo en todos lados. Mi nombre es Grace Serro y hoy día me consagré como la ganadora de ganadores, de ganadores, de ganadores. Y estoy muy, pero muy emocionada. La verdad es que no me esperaba esto. Tengo ganas de llorar, tengo un nodo en la garganta, tengo mucha emoción porque Puyegüe para mí es un lugar muy, muy especial. Quien me vio nacer, muchas personas de las que están aquí, ustedes también, me han visto desde muy pequeña, logran muchas cosas y esto para mí es como consagrarme como una gran artista dentro del Festival Mexicano de Puyegüe. Para el presidente del jurado, Gao de la Cruz, fue un honor tener que decidir a los ganadores de este festival en su versión número 23 y es por ello que además entregó a todos los participantes la oportunidad de grabar un sencillo promocional junto a su productora. Y para mí, más que eso, ha sido un honor estar presenciando a ellos. Ha sido un honor estar con ustedes. Y por supuesto, agradecer a la alcaldesa, agradecer a Puyegüe por estos grandes eventos, por hacerlo posible. Estos grandes talentos merecen no estar aquí solamente en los países internacionales, a donde ellos quieran, están capacitados, ellos tienen la capacidad para ir a donde ellos quieran porque ellos tienen el talento para triunfar y la preparación. La alcaldesa de Puyegüe, María Jimena Núñez, aprovechó de invitar a la comunidad a ser parte de la fiesta de clausura del verano que contará con la presentación de la artista María José Quintanilla.